Vamos también a informarles a ustedes qué proyectos se han generado, o se han formulado durante el año 2015, y sobre los cuales justamente nosotros vamos a realizar las gestiones necesarias para la ejecución. Que si bien es cierto, como decíamos, se puede ver, no teníamos una planificación todavía estructurada. ¿Por qué? Porque habíamos asumido la planificación de la anterior administración, sin embargo, desde las emplanes nos habían dispuesto a actualizar nuestro plan de ordenamiento y desarrollo cantonal. Esta lo hemos concluido, en marzo de este año se aprobó esta actualización, y ahí apenas se priorizaron los proyectos desde el año 2014-2019. Es decir, que en este momento tenemos ya un rumbo claro, un horizonte hacia donde vamos a direccionar la administración municipal. Se generaron los estudios para la regeneración urbana en 3.6 kilómetros de las calles centrales del canton. Este estudio está ya listo, está entregado. Pero las calles que vamos a regenerar es la 3 de noviembre, la Luis Monsalve Pozo y la Leopoldo Feñerrera. En la 3 de noviembre, desde la Elías Álvarez hasta la Eloy Alfaro, en un primer tramo. Entonces eso ya tenemos programado para este próximo año. Otro de los estudios que tenemos es el estudio de ampliación del Centro Comercial Girón. Esto fue lo que ustedes priorizaron en el 2014 como obra de impacto cantonal, el estudio. Esto, dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, está para su ejecución año 2017. Otro estudio que hemos hecho y hemos priorizado justamente el estudio y diseño para los alcantarillados sanitarios de las comunidades de Cooperativa Lenta, Santa Marianita, Zapata, Arushuma y Rumiloma. Estos igual están ya aprobados por la Senagua para iniciar todo el proceso de ejecución de un 70%. Tenemos también el estudio y diseño de los proyectos de agua potable. Esto pues justamente ha salido de la necesidad, ¿no es cierto?, fundamental de todo el análisis que se ha hecho desde los sectores de San Vicente y Pambadena. Estudio para sistemas de agua potable de las comunidades de Leopurro y Rumahú. Es igual con el sector de las comunidades del Cantón, que también no tienen el servicio de agua potable, entonces están ya los estudios también en trámite de aprobación por la Senagua para su gestión respectiva. Tenemos otro de los estudios priorizados, que es la restauración del edificio municipal e implementación de un centro cívico-cultural. Tenemos el proyecto de fortalecimiento del turismo mediante la implementación de servicios turísticos en el complejo El Chorro de Girón. Otro de los proyectos que están considerados dentro del impacto cantonal es la actualización del catástrofe de perios urbanos de la cabecera cantonal de Girón, San Fernando y La Asunción. San Gerardo, perdón, y La Asunción. Esto ha sido todo lo que tenía que ver con la socialización de obras y proyectos durante el año 2015.